Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella, quién la ve tan presumida si anoche baila con ella. Quién la ve tan presumida si anoche baila con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella, quién la ve tan presumida si anoche baila con ella. Música Que la ve tan linda, quién la ve tan bella, quién la ve tan presumida si anoche baila con ella. Música 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 Música